Tercera derrota, solo aquellos que nunca han sido rechazados pueden tirarles piedras a las heroínas perdedoras, asterisco nota del tiar, al aparecer, el titulo de este capítulo está inspirado de un pasaje bíblico, en especial, Juan, capítulo 8, versículos 3 a 11, en el cual en el original dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, el sol ya está alto antes del mediodía, abrí una lata de café mientras miraba el cartel publicitario que decía, estación de carretera Mokulu Sin Siro, se tarda unos 50 minutos en automóvil hacia el norte desde Toyohashi para llegar aquí, en este momento, estoy en una estación al borde de la carretera en la ciudad de Sin Siro, ¿por qué estoy en un lugar como este? No puedo evitar quejarme, una minivan se detuvo frente a mi casa con un entrero que decía conductor principiante, renuncié a todo cuando su kinoki senpai asomó la cabeza por la ventanilla del conductor, Yanami y Komari ya están en el auto, a pesar de que ya me había rendido, todavía no esperaba que me trajeran fuera de la ciudad con solo la ropa que tenía puesto, la ciudad de Sin Siro es la entrada a la zona montañosa de la región de Mikaba, también llamada Okumikaba, aquí es también donde tuvo lugar la batalla de Nagasino, bueno, eso es todo lo que sé, de todos modos, estoy en las montañas ahora mismo, por lo que escuché de su kinoki senpai, que aquí se vive con su abuela en Sin Siro, como todavía queda mucho camino por recorrer, nos tomamos un descanso en el área de descanso de la carretera en el camino, debido a que senpai no quería irse por mucho tiempo, estaba tomando lentamente un café bajo en azúcar frente al letrero, ahora que lo pienso, senpai, me envió esa novela, será molesto más tarde si no lo leo, así que abrí el archivo adjunto al correo electrónico asterisco, informe de actividad del club de literatura, informe de verano los escritores del bosque durmiente, por su kinoki koutou asterisco nota del tiar, advertencia, el siguiente capítulo es de categoría G, es decir, solo para gays, un hombre con kimono caminaba por un sendero en el bosque con una luz tenue, el hombre murmura de mal humor, oye, pequeño, cuánto tiempo más caminaremos, tras una inspección más cercana, una persona diminuta baila frente al hombre en el aire, es tan pequeño como un bulbul ventilado, hay alas de libélula en su espalda, la personita no dijo nada, levantó la mano y dibujó un gran arco, cuando el hombre forzó la vista, un pequeño edificio de estilo occidental apareció frente a la carretera, qué lugar tan elegante para vivir, el hombre colmó de falsos elogios mientras lanzaba una moneda a la diminuta figura en el aire, la pequeña persona con alas y la moneda desaparecieron en un instante, asterisco que guabata también vino a este mundo, aunque lo ha escuchado de Mishime, Dasein no parece interesado, sin embargo, cambió de opinión después de saber que había sido designado comandante en jefe de los reencarnados, se necesitan alrededor de dos días en un carruaje y caminando para llegar allí, esta es una refrescante mansión de dos pisos llena de enredaderas, qué guabata pasa la mayor parte de su tiempo aquí, sin embargo, esta casa parece demasiado escasa para un comandante en jefe de los reencarnados, Dasein esperó mucho tiempo, pero no salió ninguna doncele, así que tocó el timbre, inesperadamente, la persona en cuestión respondió en su lugar, Dasein se quedó sin palabras, estaba a punto de decirles a las sirvientas que lo buscaran en su lugar, que guabata dijo a Y miró a Dasein con los ojos muy abiertos, entra, te serviré un poco de té, dijo eso con calma y se dio la vuelta, asterisco el interior no se siente como el mundo original en absoluto, la habitación es inusualmente pequeña, son como máximo ocho tatamis, ni siquiera hay un sofá, Dasein fue llevado a una silla junto a la mesa, la ropa de que guabata también es de este mundo, le recuerda a Dasein a los sacerdotes cristianos, de espaldas a Dasein, él prepara utensilios de té frente a la mesa de la cocina, no hay sirvientas aquí hoy, no creo que sea necesario aquí, un poco de magia y algunos elfos usarán el truco, Dasein miró alrededor de la habitación, la esquina está llena de colores, los vasos de precipitados y las botellas de vidrio le recuerdan a un laboratorio de química, has oído hablar de una hierba llamada Nir Kine, que guabata de repente dijo eso, su espalda permaneció en la misma posición, esta es la primera vez que escucho de él, si lo bebes después de prepararlo, puede curar la neurastenia asterisco, asterisco nota del tiar, al parecer el escritor que guabata ya sonari había padecido de tal enfermedad, que guabata ignoró la terrible broma de Dasein, vertió agua caliente en la tetera, se convertirá en un líquido inodoro e insípido si lo refina con procedimientos especiales, un poco es todo lo que necesitas para una buena noche de sueño, entonces es como una pastilla para dormir de este mundo, que guabata no respondió, dejó la tetera y las tazas sobre la mesa, la persona no se despertará sin importar lo que hagas, no se darán cuenta de lo que sucedió durante su sueño, eso es ridículo, no soy la mejor persona para decir esto, pero ¿estás seguro de que te parece bien beberlo asterisco? asterisco nota del tiar, recuerden que el escritor Ousamu Dasein una vez tomó pastillas para dormir para suicidarse, el insomnio es una enfermedad profesional de autor, esto funciona mucho mejor que los tranquilizantes, dijo eso mientras vertía té en la taza, el líquido marrón claro está humeando, llenó la copa frente a Dasein, las hojas son de Solidia Highlands, sabe a té de hilán, que guabata empujó la taza llena de té hacia Dasein, Dasein dudó en extender su mano, durante este tiempo la puerta se abrió con un ruido tremendo, con risitas de pájaro, tres jóvenes volaron alegremente, Senzan no jugará con nosotros hoy, ah hay un extraño, ¿quién eres tú? los colores de cabello de las chicas son verde claro o azul, de un vistazo se nota que son diferentes a los humanos, oye, tenemos un invitado, chicas, deberían regresar primero, gritó que guabata, las chicas se quejaron mientras se marchaban animadas, Dasein miró a las chicas con sorpresa cuando se fueron, ¿quiénes son esas chicas? no creo que sean elfos, como lo sabes, son demasiado mal educadas, incluso la camarera de un café tiene mejores modales que ellas, sin mencionar a los elfos, pero se ven iguales mientras duermen, con eso, volvió sus ojos hacia Dasein, decepcionante, ten, toma un sorbo antes de que se enfríe, sí, claro, pero tengo una pregunta para ti antes de eso, Dasein acercó su mano a la taza, pero la soltó de inmediato, escuché que sabes dónde está Kutagaba sensei, soy su kouai, ¿puedes decirme dónde está? que guabata miró a Dasein en silencio, este último apartó la mirada con torpeza, cuando vine a este mundo, obtuve algo llamado habilidad, el té humeante se enfría lentamente mientras que guabata habla, parece estar desviando el tema de su conversación, ese poder se llama Kutodama asterisco, en otras palabras, harás lo que diga después de estar de acuerdo conmigo, sin importar lo que haya en esa taza de té, asterisco nota del tiar, algo así como, espíritu de las palabras, Dasein se congeló, es porque sus manos se movían solas, kababata san, esto es, dije, por favor, bebe, y respondiste, y tadakimasu, por eso Kutodama se activó, sus manos no son las únicas cosas incontrolables, Dasein ignoró su conciencia y vertió el té en su garganta y estómago, el té caliente quema su garganta pero no puede parar, Dasein tiró la taza vacía al suelo, parece que el medicamento ya ha comenzado a hacer efecto y mi cuerpo se siente pesado, desearía que estuviera un poco más caliente, pero este té solo sabe bien cuando está caliente, ¿qué estás tratando de hacerme haciéndome beber esto?, Akutagabakun no verá a nadie ahora, que guabata tomó un sorbo de té, sus fríos ojos están mirando la pared de la habitación, aún así, no me escucharás, de todos modos, bueno, entonces tendré que hacer que tu cuerpo no entienda, Dasein siguió la mirada de que guabata mientras jadeaba por dolor de garganta, solo esa pared está recién pintada detrás de esas hermosas esculturas modernas, parece que hay una puerta y más paredes detrás, finalmente entendió lo inusual al entrar en la habitación, en comparación con el exterior, esta habitación es demasiado estrecha, debería haber una habitación enorme detrás de esta puerta, ahora bien, el miquine debería estar funcionando pronto, tú también lo estabas bebiendo, no, hice algo en las tazas, es un desperdicio no terminar el té, ya veo, está bien, una sonrisa sarcástica apareció en el rostro de Dasein, ¿qué pasa? Dasein, ¿no te diste cuenta? Cambié la copa cuando esas chicas estaban causando un alboroto, los ojos de que guabata se desorbitaron, inmediatamente derramó el té en el suelo, ¿me creíste? Senza, eres inesperadamente honesto, el cuerpo de Dasein se tambalea mientras se pone de pie, el cansancio que asolaba su cuerpo desapareció, ¿qué sucedió? No me digas que no cambiaste las tazas, mi poder es mentiras, convierte una mentira en verdad siempre y cuando la persona la crea, que guabata miró fijamente a Dasein, pero este último mostró una sonrisa despreocupada, las tazas, no las reemplacé, lo que bebiste fue mi mentira, que guabata se arrodilló en el suelo, Dasein se acercó a él mientras desataba bruscamente el cinturón de su pecho, te estás vengando de mí, todavía no te odio en este punto, es más como si solo hubiera banda, Dasein levantó el pequeño cuerpo de que guabata y abrió la puerta nueva, no coincide con la habitación en absoluto, detrás hay una habitación oscura con una cama grande en el medio, un dulce aroma entró en su nariz, bueno, todavía hay tiempo suficiente, bailemos con los deseos de nuestros corazones antes de hablar de Akutagaba sensei, miré al cielo soleado después de leerlo, ¿qué parte de esto es para todas las edades? Pensé en las leyes de restricción previas recientes mientras caminaba hacia el edificio, Yanami está parada frente al kiosco al lado de la entrada con los brazos cruzados, Yanami-san, ¿qué estás haciendo? Ah, Nukumizukun, llegaste en el momento adecuado, Yanami está mirando las docenas de guaymochi recién horneados, el guaymochi se hace con arroz triturado, en forma de paja, puesto en una brocheta de madera, bañado en salsa de miso y horneados, este es un refrigerio típico que se sirve en las áreas de servicio y puestos de carretera de la región de Chubu, vas a comerte eso, Nukumizukun, he pensado en el problema del azúcar, ¿de verdad has pensado en ello? ¿lo he hecho? ¿no pasaron los humanos de un estilo de vida de cazadores-recolectores a un estilo de vida agrícola hace unos 10.000 años? En otras palabras, este es un cambio hacia una vida orientada al azúcar, es así, todavía continuamos con este tema, Yanami sintió como si fuera natural, desde entonces, el azúcar se convierte en el plato principal y una parte crucial de la historia humana, no exagerado decir que la humanidad se ha vuelto esclava del azúcar, en otras palabras, si quieres comer goeimochi, Yanami negó con la cabeza, es hora de que reconsidere mis puntos de vista sobre el azúcar, no estoy seguro, pero probablemente sea algo como esto no, entonces, engordaste después de comer tanto fideos, no estoy gorda, este es el decimoquinto cuerpo bonito de Yanami Chan después de un año, la glotonería de Yanami se está apoderando de ella nuevamente, pero, Yanami-san, los programas de televisión recientes explicaron que los humanos ya estaban absorbiendo una gran cantidad de carbohidratos antes de la revolución agrícola, ¿eh que es eso cierto?, es porque la casa por sí sola no puede satisfacer la demanda, parece que también recolectaron y conservaron bellotas y alimentos vegetales, Yanami se cruzó de brazos y se perdió en sus pensamientos, entonces, en otras palabras, ¿puedo comer goeimochi?, haz lo que quieras, saqué mi billetera, espera un minuto, no cumí su kuno, ¿por casualidad no estará pensando en comprar goeimochi?, frente a mí, quien se encuentra dieta, no sé sobre la dieta de Yanami-san, pero no he tenido una en mucho tiempo, quiero intentarlo, ella me miró, si te digo que me des un becado, me lo darás, compartir goeimochi se siente, pegajoso, es terrible, ¿no puedes decirlo como si mi boca estuviera pegajosa?, deberías ir al hospital si tienes la boca seca, siento que he perdido el apetito, dejé a Yanami y entré al edificio, todavía ella se quedó mirando los goeimochi, vamos a terminar el descanso aquí, senpai necesita darse prisa, estamos aquí para ver a Yakisio no, senpai y komari están hombro con hombro en la tienda de souvenirs, parecen estar hablando de algo, la mermelada de ciruela debe estar a la izquierda, ¿verdad?, su kinoki senpai puso el frasco de mermelada de ciruela en el estanta, ene no, la mermelada de ciruela está a la derecha, komari puso la mermelada a la derecha del curry de venado, su kinoki senpai apretó suavemente los puños y frunció el ceño, el curry de venado emite una fuerte presencia, pero no se siente como si estuviera en el lado izquierdo, la acidez de la mermelada de ciruelas no transmite una sensación refrescante, ve bueno, deberíamos girar a la derecha, el mundo siempre está cambiando, ¿qué diablos están haciendo estas dos?, cuando dudaba en llamarla, su kinoki senpai finalmente me notó y se aclaró la garganta, nukumizukun, ¿necesitas que te lo explique?, no es necesario, escúchame, hay un prejuicio exagerado que se está extendiendo por todo el mundo, que dice que incluso si ves un lápiz y un borrador, pensarás que eres un fujosi asterisco punto, asterisco nota del tiar, atención, a partir de estos textos estas conversaciones son de tema fujosi, tales como arriba y abajo, es el equivalente a decir, se me poruk, a quien le dan y quien recibe, ok, esto está turbio, vale, senpai se tapó los ojos con la palma de la mano, ella negó con la cabeza deliberadamente, oye, ¿no crees que esto es algo muy triste?, ¿no están ustedes dos haciendo lo mismo en este momento?, este es un llamado experimento mental, ¿de acuerdo?, es como una lluvia de ideas, es el experimento mental algo tan lamentable, para nosotros, necesitamos crear rápidamente la mejor pareja cuando se lanza un nuevo anime, por eso es necesario estimular nuestro cerebro constantemente, cierto, es como un entrenamiento básico en clubes deportivos, este es un pasatiempo razonable para un miembro del club de literatura, no sabía que el club de literatura era un lugar tan aterrador, reconsideraré mi acercamiento a estas personas, no quiero entender, pero entiendo, bueno, ¿qué significan la izquierda y la derecha?, mira, en textos horizontales, es arriba a X abajo, la parte superior está a la izquierda, ¿verdad?, entonces, se deja para arriba, a la derecha para abajo, como Aria sintió repetidamente, ah, así es como podemos hablar de esto frente a la gente, solo porque puedas, no significa que debas, entonces, la mermelada de ciruela es del abajo, no que está a la derecha, ¿de qué estás hablando?, la mermelada de ciruela es definitivamente la que ataca, N no, la mermelada de ciruelas es la R recibe, la obstinada opinión de Komari hizo que sukinoki senpai entrecerrara los ojos, está perdida en sus pensamientos, entonces, el curry de venado es el de arriba, pero no es demasiado que cheque las cosas picantes estén encima, oye, ¿a dónde fueron la izquierda y la derecha?, ¿no están ustedes dos frente a la gente?, pero, el curry picante lastimará al oponente, así que el ataque, sukinoki senpai aplaudió como si estuviera impresionado por las palabras de Komari, ya veo, aunque quieren enamorarse, no pueden tocarse porque se lastimarán, ¿qué es esto?, es tan emocionante, sukinoki senpai estuvo realmente emocionada por un momento, pero luego su expresión se oscureció, ella se mordió los labios, pero mi cerebro ya está fijo en que la mermelada de ciruela es el ataque, eso no se puede evitar, Komari asintió, ¿qué pasa con la conversación de estas dos?, am, de todos modos, senpai, es hora de que nos vayamos, ¿verdad?, e, las dos fujos y me lanzaron fuertes miradas, no hay manera de salir de esto, nukumisu kun, tú debes decidir, sukinoki senpai asintió hacia mí, oi, nukumisu, decide, Komari me miró por encima del flequillo, ¿qué tipo de poder de decisión me fue confiado?, eto, am, esto servirá, agarré al azar algunos bienes bajo su mirada, esta es la repentina intrusión del tonkotsu ramen, ramen de jabalí, ¿verdad?, vas a lo seguro, nukumisu kun, tú, eres un experto, eto, puse el curry de venado en otra cosa, si eso es aceptable, muy bien, todos estábamos de acuerdo, ¿verdad?, vámonos, ven aquí, nukumisu kun, los ojos de sukinoki senpai se iluminaron, ella me empujó hacia el estanta en la esquina, aquí hay mucha comida perseverante, sigamos aquí, o, y yamagogo asterisco, asterisco nota del tiar, pepinillo japonés hecho con raíces de bardana, Komari-chan, ¿ya estás en el ataque?, bueno, jejeje, mientras las dos se emocionaban, miré fijamente los pepinillos alineados frente a mí, ah, no se supone que debemos irnos, miré la vegetación de las montañas por encima de la ventana de la miniven, han pasado cuatro horas desde que salimos de la estación de carretera, ¿dónde estamos?, se supone que debemos buscar a Yaquisho, pero a sukinoki senpai no le importa en absoluto, el tiempo vuela mientras viajamos por una carretera tras otra de forma casual, esta persona conducirá hasta el atardecer en las montañas y no digo nada, senpai, es hora de que busquemos a Yaquisho, el minivan se sacudió violentamente como para negar mi protesta, sukinoki senpai pisó los frenos mientras giraba el volante, han, se supone que debes tener las luces encendidas durante un giro, creo, ese senpai, es esto un, limpia parabrisas, Komari en el asiento del pasajero deja escapar una voz rígida, espérate así que este es la palanca correcta, M mira frente a ti, esta es una escena hilarante después de obtener una licencia de conducir, honestamente, ha estado así desde que dejamos Toujo Hashi, Yanami y yo en la parte de atrás ya estamos acostumbrados, sin embargo, Komari siempre tiene reacciones novedosas, es refrescante, sukinoki senpai me miró por el espejo retrovisor, ahora que lo pienso, Nukumisukun te estabas tratando de decir algo, bueno, realmente nos dirigimos a la casa de Yaquisho, definitivamente estaremos bien esta vez, su casa debe estar cerca, confía en tu senpai, sukinoki senpai se rió a carcajadas, confía en ella por primera vez, la consecuencia es que nos llevó a las ruinas del castillo de Nagasino, lo dije la segunda vez, y ya estábamos en las aguas termales cuando me desperté, esto es solo una gira, pero, sinceramente, lo estoy disfrutando, te lo dejo a ti si ese es el caso, has estado conduciendo hacia las montañas, verdad, espera, que está pasando, ahora que lo pienso, no es esto raro, creo que llegaremos a la prefectura de Nagano si seguimos conduciendo, no es así, si, eso es raro, no podemos cruzar prefecturas, estaba a punto de quejarme, sin embargo, la minivan de repente comenzó a temblar violentamente, Yanami abrió los ojos, ella estaba tomando una siesta, uva, me quedé dormida, ya llegamos, todavía no, Yanami san, te estás babeando, claro que no, Yanami se limpió la boca con las toallas de papel que le entregué, en este momento, la chica bronceada es más importante que la chica babeante, me incliné hacia el asiento del conductor, ya casi es de noche, todavía no estamos en la casa de Yaquisho, no te preocupes, estamos casi en la casa de su abuela, no, espera, todavía está bastante lejos, en serio, abrí el mapa en mi teléfono, este lugar está a solo 20 minutos de la estación de descanso de la carretera, ni siquiera estamos lejos de allí, verdad, lo digo porque eres tú, definitivamente te apresurarás si digo que estamos cerca, verdad, por supuesto, estamos aquí para eso, la vida, a veces requiere algunos desvíos, en pocas palabras, quiero divertirme un rato más, admiro que estés siendo honesta, pero la razón por la que vinimos aquí hoy es, no, no, es por eso que no me gusta esta parte de ti, Nukumizukun, Yanami interrumpió, tu punto malo es que solo sabes decir que no, disfrutamos del paisaje, entramos en una fuente termal y comimos buena comida, no es eso todo lo que necesitamos lograr hoy, el rostro elegante de Yanami todavía tiene un grano de arroz pegado, Yanami está muy feliz después de haber tomado katsudon en el restaurante de las aguas termales, no es de extrañar que babeara durante su siesta de la tarde, Yanami-san, no estamos aquí para encontrar a Yakisio hoy, verdad, creo que sí, la pausa es antinatural, parece que ya lo ha olvidado por completo, no, espera, soy el único que está sorprendido en este momento, en otras palabras, por cierto, Yanami-san y Komari ya sabían el horario de hoy, soy el único que no sabía nada, en lugar de responder, Yanami y Komari me dieron una gran sonrisa, está bien, está bien, deja de pelear, deberías estar enojado conmigo solamente, a Ones-san le encanta ver la reacción de Nukumi Sukun, su kinoki-senpai se rió después de decir eso, ¿de quién crees que es la culpa?, sin embargo, si ella ya ha dicho que ama más mi reacción, no puedo ceder ante ella casualmente, después de todo, la forma más efectiva de hacer callar a un otaku molesto es cortar sus líneas de suministro, Nukumi Sukun, estaremos allí, ya escribí la dirección de la abuela de Yakisio en el GPS, me alegra escuchar eso, pero, como supiste dónde está Yakisio, no ignoró sus correos electrónicos y mensajes del INE, no te dije que la capitana del club de atletismo femenino me buscó, la ayudé mucho cuando todavía estaba en el consejo estudiantil, además, a menudo hablamos de cosas, incluso ahora mismo, por eso fuimos a ver a la mamá de Yakisio-chan, consejo estudiantil, senpai, hay demasiada información, mi cerebro no puede aceptar la información en absoluto, creo que las cosas serán aún más complicadas si pregunto más, así que olvidémonos de eso primero, en pocas palabras, la madre de Yakisio nos pidió que vigiláramos a Yakisio, ¿verdad?, sí, cerca, la mamá y la abuela de Yakisio-chan están realmente preocupadas por ella en este momento, sukinoki senpai miró la pantalla del GPS, es casi la hora de llegar a nuestro destino, es una reunión conmovedora para todos, pensaron en lo que vas a decir, está prohibido burlarse de la chica que ha llorado antes, ¿de acuerdo?, poco después, el sistema de navegación del automóvil anunció que habíamos llegado a nuestro destino, sukinoki senpai estacionó su auto allí, muy bien, estamos aquí, hay algo que parezca una casa aquí, ¿es este realmente el lugar correcto?, ambos lados de la carretera están rodeados de densos árboles, Yanami abrió la ventana y miró a su alrededor, el letrero de allí dice instalación y remoción de cadenas para la nieve, no creo que sea ahí donde vive la familia de Yakisio, las dos koai miraron a la senpai, sukinoki senpai picoteó el sistema de navegación del automóvil con pánico, eso es extraño, según la dirección que escuché, es por aquí, deberíamos llamar a la abuela de Yakisio, no sé el número de su casa, la capitana del club de atletismo debería saberlo, después de eso, senpai sacó su teléfono e hizo una llamada, pero nadie respondió, entonces, solo podía dejar un mensaje de voz, senpai se apoyó en el asiento del conductor con fuerza, ah, supongo que solo podemos esperar hasta que la capitana del club de atletismo me responda, ¿hay algún lugar al que quieran ir?, Yanami levantó la mano después de escuchar eso, ¿puedo hacer una sugerencia?, hay un lugar muy fotogénico cerca, claro, ¿conoces el lugar exacto?, Yanami miró el mapa en su teléfono, Eto, si vas hacia el norte por este camino por un rato, hay un camino lateral delante de la señal a la izquierda, de acuerdo, vamos, la minivan volvió a arrancar mientras sus neumáticos chirriaban, el cuerpo inclinado Komari dejó escapar un grito, según la guía de Yanami, llegamos al destino en tres minutos, la minivan redujo la velocidad, ese es el lugar, ¿verdad?, creo que podemos bajar, sukinoki senpai detuvo la minivan al costado del camino, hay un pequeño camino lateral que baja hasta el río, pero parece imposible llegar hasta ahí en coche, no parece haber un estacionamiento, así que estaré esperando en el auto, vayan todos, senpai te está segura de que no te importa estar solo, tengo que esperar su llamada, y también tengo que llamar a Sintarou, a Bulchou, a decir verdad, fallé en nuestra promesa de clase de tutoría con el hoy, así que tengo que explicárselo, ya veo, si, deberíamos dejar que senpai se relaje sola, creo que es bastante suave cuando se trata de su novio, los tres dejamos a senpai y llegamos al río por el camino, mide unos 10 metros de ancho, el agua es poco profunda, pero la corriente va bastante rápido, el lugar al que llegamos es una playa que se extiende a ambos lados del río, el lugar más estrecho tiene un pequeño puente de piedra construido con hormigón, el pequeño puente ni siquiera tiene barandillas, es más como un camino de adoquines en su lugar, Yanami me entregó su teléfono, Nukumizukun, mira, es ese puente, subiré allí mientras Nukumizukun debe prepararse para ser arrastrado por el río mientras me ayuda a tomar la mejor foto del río, estoy bien mientras a Yanami-san no le importe que traiga tu teléfono conmigo, está bien, compré un seguro, ya veo, yo también estoy bien con eso, ya que tengo seguro de estudiante, Yanami pisó el puente de piedra y puso una pose de doble V con una sonrisa, está bien, puedes tomar la foto, Nukumizukun, por suerte, la toma también es clara incluso desde la playa, di la vuelta al arroyo y levanté su teléfono, la pantalla corta limpiamente en la parte inferior de sus pies, esto parece que ella está de pie en el río, hace una buena foto, oye, con la rara oportunidad, Komari también debería venir, busqué a Komari, ella se arrodilló y miró los huecos entre las rocas, ¿qué estás haciendo? H.I. Cangrejo Zabagani, ¿ah, también tenemos cangrejo Zabagani? Interesante, me agaché junto a Komari también, ¿dónde te está brecha? Ese sí, se cállate, o de lo contrario no saldrá, ella está en lo correcto, cerré la boca y observé los huecos entre las rocas, ah, creo que algo se acaba de mover allí, se escuchó un golpe limpio cuando lo esperaba con entusiasmo, ruido sordo, los cangrejos hacen sonidos así, contuve la respiración para no hacer ningún ruido, esta vez, escucho que algo golpea el suelo junto a mis pies, pensando que era extraño me di la vuelta y Yanami me arrojó una piedra desde el puente, Uwa, cuidado, ¿por qué me tiras piedras? Todavía preguntas por qué, ¿qué haces cuando hago poses aquí? No me veo como un idiota por estar tan emocionada aquí, realmente me olvidé de ella, bueno, esto no se puede evitar incluso si la heroína perdedora arroja piedras, lo siento, Yanami-san, estaba demasiado interesado en el cangrejo Zabagani y me olvidé por completo de ti, fue mi error, ¿eh, todavía puedes olvidarte de mí cuando hago poses frente a ti, son los cangrejos Zabagani tan atractivos, ¿sabes lo impresionantes que son las pinzas de esta cosa? Aún así, no quiero drogarme más, consolé a Yanami y le tomé una foto, Nukumizukun, lo hiciste bien, me veo mejor que el cangrejo, ¿verdad? Sí, te ves bien, te ves bien, Nukumizukun, no puedo sentir ninguna emoción en tus palabras, ah, Komarichan, también quieres tomarte una foto conmigo, Komarichan se meció ante la repentina conversación, eh, estoy bien, quiero mirar los cangrejos, Komarichan también elige al cangrejo, porque todos aman tanto a los cangrejos, es porque son deliciosos, no todo el mundo juzga a los cangrejos en función de su sabor, ¿sabes? Está bien, cálmate, Yanami-san, grabemos un video también, ¿te acuerdo? Oh, eres inteligente, Nukumizukun también empieza a entenderme desde cuando te entiendo, supongo que debería tener cuidado, tranquilamente grabé un video de Yanami mientras disfrutaba del paisaje, creo que la casa de la abuela de Yaquicio está cerca, me pregunto qué clase de persona eran los antepasados de Yaquicio que vivían en las montañas, MMM, Yanami, aunque te estoy grabando un video, pero todavía se sostiene la cabeza, ¿por qué no te mueves? Yanami se arregló el cabello avergonzada, cuando me pediste que me moviera de nuevo, no sabía qué hacer, traté de cantar algo, pero no sé la letra, ¿qué tal una canción de cuna? Como Elefante San, ¿no crees que es realmente patético cantar una canción de cuna en las montañas, tu cerebro está bien? Supongo que no estoy bien, al final, Yanami solo agitó su mano, ¿qué video tan aburrido? De repente, otra persona apareció en la pantalla, un rostro pequeño envuelto por cabello corto, también hay bronceados en sus extremidades, la persona es la que estamos buscando, Yaquicio, justo cuando estaba a punto de gritar, Yaquicio me da una sonrisa traviesa y se lleva el dedo a la boca, supongo que quiere que me quede callado, Yaquicio se arrastró hacia Yanami, Yanami vio mi extraña reacción e inclinó la cabeza, ¿qué pasa? Nukumizukun, hay un cangrejo real o un cangrejo pillo, Yaquicio se acercó gradualmente a Yanami, lentamente abrió los brazos, Eto, es algo aún más raro, de verdad, no me digas que es un cangrejo crin de caballo, en el momento en que Yanami trató de agacharse vigorosamente, Yaquicio la abrazó, ah, ambas cayeron de espaldas al río, se pueden escuchar gritos, esto no es mi culpa, ¿verdad? Las dos cayeron solas, incluso tengo el video como prueba, no creo que yo sea el sospechoso en ningún caso, presioné el botón de detener la grabación y me dirigí a levantarlas mientras pensaba en el sistema de clases de judo, incliné mi cuerpo profundamente en el sofá de patas curvas y miré el techo alto del dúplex, estamos en la casa de la abuela de Yaquicio, Yaquicio nos trajo a todos aquí después de caer al río, esta es una casa solitaria lejos del pueblo, contrariamente a lo esperado, es un edificio de estilo occidental de dos pisos, según Yaquicio, remodelaron una villa que estaba a la venta, como su abuelo trabaja en el extranjero, la abuela es la única que vive aquí, parece que su abuela está de compras en este momento, las puertas están alineadas a lo largo del pasillo en el segundo piso frente al atrio y hay muchas habitaciones, los muebles de la habitación son sencillos, pero los estantas están repletos de libros en inglés, en este momento, Yaquicio y Yanami se están bañando, Komari se sentó en un gran sofá como si estuviera enterrada en su mirada de soslayo y me acerqué a Tsukinoki Senpai, quien estaba siendo mecida por un sillón de masaje, Senpai podemos hablar, ¿qué pasa, Koai? En este momento, mi cuerpo rígido se está aflojando, ah, aquí es, donde mi pelvis, debería quedarse, Tsukinoki Senpai tenía una expresión de éstasis en su rostro, miré hacia la puerta del vestuario, Yanami y Yaquicio aún no salen, olvídate de tu pelvis, ya hemos encontrado a Yaquicio, ¿qué debemos hacer ahora? ¿qué quieres que te responda? Yaquicio-chan se ve bastante enérgica, ¿no es eso agradable? Oh, la silla golpea la espalda de Senpai, su cuerpo está temblando junto con él, es por eso, sería bueno si estuvieras deprimida de una manera fácil de entender, pero si eres así de enérgica, hace que la gente sienta que hay algo malo, de hecho, basado en esa apariencia de modelo en ese entonces, Yaquicio está demasiado emocionada, aunque se ve alegre, no creo que esté bien, uno de tus puntos malos es que siempre tratas de resolver algo de inmediato, Ja, ser enérgica en la superficie sigue siendo enérgica y no, lo primero que debemos hacer es quedarnos con ella, el sillón de masaje dejó de moverse mientras emite el sonido del aire que se escapa, Tsukinoki Senpai se levantó de la silla, sacudió el hombro de Komari, quien estaba durmiendo la siesta, muy bien, la silla está vacía, es tu turno, Komari-chan, Uwa, en mis hombros no están rígidos, no digas eso, solo úsalo como referencia para el futuro, ven, siéntate aquí, Komari fue arrastrada a la silla con fuerza, su pequeño cuerpo hizo un grito ensordecedor, el grito de esta chica es tan lindo como siempre, yo, todos se están divirtiendo, no es bonita esta silla, me siento en él todos los días, Jaquisio regresó mientras se limpiaba el cabello con una toalla, una simple camiseta sin mangas y pantalones cortos le quedan muy bien, estás herida en alguna parte, Jaquisio, estoy bien, pero no pensé que caería al río, Yana-chan, es más pesada de lo que pensaba, Remon-chan, que dijiste hace un momento, la voz de Yanami vino desde el vestuario, yo no he dicho eso, estaba a punto de decirlo, te oí, por cierto, acércate sigilosamente, Remon-chan, ella dijo furtivamente, pero su voz era tan fuerte, Jaquisio susurró con Yanami en el vestidor por unos momentos, después de eso, volvió corriendo aquí y tomó la bolsa blanca de Yanami, ¿qué le pasa a Yanami-san, te está herida? Jaquisio agitó sus manos frente a mí, no, no, Yana-chan, mi ropa es demasiado grande, Remon-chan, no te dije que mantuvieras esto en secreto, lo siento, lo olvidé, es solo No-kun, de todos modos, está bien, bueno, es cierto, está bien, en serio, al escuchar su intercambio, no estoy seguro de que lo que ocurrió hace cuatro días haya sucedido realmente, como de costumbre, ella finge que no pasó nada, ojalá pudiera creer eso, mientras ponía mi espalda en el sofá y pensaba en esas cosas, Jaquisio se sentó a mi lado, puedo oler champú, jabón y un leve aroma acíticos, No-kun, ¿qué estabas haciendo allá atrás en río? Sucedió que, vine por pura coincidencia por esta zona, me sorprendí mucho cuando nos encontramos con Jaquisio, ¿qué es eso? Estás diciendo eso como si yo fuera un tenuki, ambos nos reímos después de eso, se produce un silencio, sin embargo, Jaquisio lo rompió con calma en el siguiente segundo, No-kun mintió, ¿verdad? Le preguntaste a mamá, ¿verdad? Eh, no, bueno, gracias, hice que te preocuparas, de repente se puso de pie, ni siquiera tuve la oportunidad de mirar su expresión, la puerta de entrada se abrió, una anciana entró, estoy de vuelta, Premón, tenemos invitados, el cabello blanco representaba su edad, sin embargo, se ve brillante mientras está de pie, no puedo partar la mirada de ella, su rostro tiene arrugas, pero eso no afecta su elegancia, ella debe ser hermosa cuando era joven, esta anciana tiene que ser la abuela de Jaquisio, Oba-chan, bienvenida a casa, Jaquisio corrió y tomó la bolsa de compras de la abuela, mis amigos de la escuela vinieron por aquí, los traje a nuestra casa después de que mojaron la ropa, Ramón, estaba jugando en el río otra vez, le causaste algún problema a tus amigos, está bien, nos caímos las dos al río, al ver que su abuela estaba tan sorprendida que su boca no podía cerrarse, su kinoki, senpai se acercó a ella, perdón por la intrusión, somos compañeros de clase de Ramón-san, todos estamos en el club de literatura, lamento nuestra repentina visita, Ara, bienvenida, encantada de conocerte, te está bien tu amiga quien cayó al río, la abuela extendió su mano, su kinoki senpai lo sostuvo, sí, ella está tomando prestado el baño ahora mismo, Ramón-san fue de gran ayuda, estoy aliviada de escuchar eso, no creo que esta niña los haya arrastrado a la casa, verdad, miró a su nieta después de eso, ya quisió sacó la lengua y se encogió de hombros, Ramón-san, no dijiste que había helado después del baño, Yanami con una toalla sobre los hombros, salió del vestidor con las mejillas de color rojo cereza, inmediatamente se asustó y enderezó la espalda después de ver a la abuela, ah, perdón por la intrusión, soy compañera de clase de Ramón-san, sí, bienvenida, lo siento, parece que mi nieta es un poco descortés con todos ustedes, Ramón, le serviste a tus amigos, sí, 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 iré a hacerlos ahora, oh bachán, tomaré el helado también, ya quisió caminó hacia la cocina con la abuela, no es esto raro, aunque es la abuela de ya quisió, la abuela es inesperadamente confiable, mientras miraba la partida de la abuela su nieta, en ese momento, Yanami rápidamente se sentó a mi lado, un dulce aroma hace cosquillas en mis fosas nasales, aunque usan el mismo champú y jabón en que se diferencian tanto sus olores, escuché esto de Ramón-chan en el baño, al parecer, su oba-san solía ser maestra universitaria, en otras palabras, ya quisió es nieta de una maestra universitaria jubilada, entonces, ¿por qué ella es así?, me pregunto por qué, ya quisió regresó con su abuela, con una bandeja de té de cebada y helado, por favor disfruten de esto, todos, ¿podrían cenar juntos y no les importa?, no me digas que cenar aquí también es parte del plan de las chicas?, dudé en aceptar la oferta, la abuela de ya quisió aplaudió, ¿cierto?, con la rara oportunidad, comamos un poco de sushi, de acuerdo, ¿hay alguien quien no le guste?, no podemos molestarla tanto, muhuget, un cojín estaba pegado a mi cara cuando traté de rechazar cortésmente, sí, puedo comer cualquier cosa, Yanami puso su peso sobre mí y me empujó hacia el sofá mientras respondía con una voz alegre, oye, Yanami-san, no puedo respirar, te gustaría quedarte callado por un momento, Nukumizukun, fui empujado a la fuerza por una niña a la edad de 15 años, planeo presumir de ello en algún momento en el futuro, el sol se pone temprano en las montañas, cuando el sol inclinado se esconde detrás de las montañas, el cielo se cubre de noche, miraba hacia el cielo nocturno a través de la clare bohie mientras estoy sentado alrededor de la mesa, a pesar de que la luna está afuera hoy, todavía puedo ver las estrellas, Nukumizukun, no estás comiendo, todo desaparecerá si no te das prisa, la voz feliz de Yanami rompió sus pensamientos sentimentales, se metió sushi de engüile en la boca, su mano se presionó contra sus mejillas mientras se estremecía, este engüile es tan suave, delicioso, puedo tomar un poco de vinagre dulce de jengibre, Yanami vertió una montaña de vinagre dulce de jengibre en su plato, después de eso, empujó la mitad de eso en su boca, no estás reduciendo tu consumo de carbohidratos, el sushi tiene mucho arroz, solo me abstengo de comer bocadillos está bien, una dieta bien balanceada que incluya carbohidratos y grasas es importante para la belleza, por cierto, Nukumizukun, ni siquiera puedes terminar el sushi de un becado porque te quejas de cómo otras personas comen sushi, la ignoré y puse media rebanada de sushi de huevo en mi boca, ¿no te cansarás con la boca llena de cosas?, es por eso que la gente toma descansos durante las comidas, comer, cansa a la gente, Yanami hizo una mueca genuinamente perpleja, ¿de verdad qué tal esto entonces?, puse un cubo de sushi sukeroku asterisco frente a Yanami, asterisco nota del tiar, el sushi sukeroku es una combinación de rollos de sushi y sushi de tofu frito, oye, sabes lo que es este sushi grueso, ¿verdad?, esto es literalmente demasiado grande para terminarlo de un becado, MNM, ¿qué es esto?, puedo comérmelo, después de decir eso, empujó todo de una sola vez, en lugar de decir que me quedé boquiabierto, es más como si mi mente dejara mi cuerpo cuando vi cómo se lo comía, ah, ya se lo tragó, supongo, se siente bien terminarlo de un becado, yo también debería intentarlo, realmente no lo entiendo, pero haz tu mejor esfuerzo, ah, ¿puedo tener otro sushi de angüile?, Yanami puso otro sushi de angüile en su boca, muchos de los cubos de sushi alrededor de Yanami ya están vacíos, deberías darte prisa también, Komari, el sushi está desapareciendo más rápido de lo que pensaba, en cuanto a Komari, se quedó mirando el sushi buncan de huevas de salmón sin moverse, H huevas de salmón, esta es la primera vez que los pruebo, así que tengo un poco de miedo, ya veo, las chicas deberían atesorar su primera vez, después de todo, debería dejarla sola, tomé un poco de sopa boloñesa de pescado y observé cómo le va todas, la abuela de Yaquizio y su kinoki senpai parecen llevarse sorprendentemente bien y se divierten mucho hablando de cocina, puedo escuchar el término entrenamiento de novias de senpai de vez en cuando, hablaba en serio sobre lo del empleo permanente que dijo en el salón del club, Yaquizio escogió sushi relativamente caro y lo puso en el plato de Komari, toma, Komari-chan, deberías probar estos, erizo de mari, hacheongo, esto es abulón, bien, es tan suave y sabroso, oh, en el nunca he probado ninguno de estos antes, la primera vez de Komari es robada otra vez, es una experiencia de verano, verdad, me detuve después de comer seis sushi nigiri y un trozo de sushi inari, observé a Yaquizio mientras comía chawanmusi con una cuchara, al final, todavía no pude tener una conversación adecuada con Yaquizio, su abuela también está aquí, no puedo mencionar lo que pasó, Yaquizio notó mi mirada, puso su cuenco de madera con sopa boloñesa de pescado sobre la mesa, ¿qué pasa? No Kun, me has estado mirando, ah, no es nada, solo estoy pensando en cuando volverás, todavía no lo he decidido, probablemente me quede aquí hasta el día antes de la ceremonia de apertura, ah, pero si iré a la escuela a tiempo, de acuerdo, Yaquizio puso la tapa en el cuenco de madera con calma y sonrió, bien, eso es todo por hoy, terminé el chawanmusi y cerré las manos, Yaquizio puede comunicarse correctamente y también tiene apetito, afortunadamente, estamos en una clase diferente a la de Ayano y a Sagumosan, así que cuando comience el nuevo semestre, las cosas se calmarán poco a poco, en realidad, no hay necesidad de que esto se resuelva en absoluto, después de todo, la realidad no es un juego o una novela, nadie sabe si hay una respuesta correcta, todo el mundo trata de vivir sus días en constante confusión, en palabras de Yanami, solo tenemos que hacerle saber a Yaquizio que nos preocupamos por ella, al menos eso es lo mejor que podemos hacer ahora, afuera estaba completamente oscuro, el cubo de Susi Sukeroku frente a Yanami ya está vacío, a Komari también se le salieron los ojos de las órbitas después de probar por primera vez el abulón, su kinoki senpai sigue charlando con la abuela de Yaquizio, por cierto, Obasan de Yaquizio-chan no se siente sola viviendo sola en las montañas, ahora que tenemos internet, no tenemos inconvenientes, además, mi nieta también trajo a sus amigos aquí, extendió su mano y palmeó la cabeza de Yaquizio, Yaquizio sonrió emocionada y avergonzada, viendo la oportunidad, hablé con senpai, ahora que lo pienso, senpai está bien ir a casa, está bastante oscuro afuera, está bien, iremos sobre la carretera, a Nokumi Sukun seguramente le encanta preocuparse por las cosas, su kinoki senpai rió alegremente con una taza de té en la mano, estoy perturbado por lo que pasó durante el día, pero ella es la única que puede llevarnos de regreso a casa, mientras tomaba té y me decidía, Yaquizio de repente levantó la voz como si fuera una buena idea, no, qué tal si todos se quedan a pasar la noche aquí, tenemos muchas habitaciones, de todos modos, nadie respondió, así que respondí, realmente lo aprecio, pero ninguno de nosotros tiene ropa de repuesto para cambiarse, no, espera, comencé a buscar en mi memoria, Yanami se cambió de ropa después de caer al río, además, creo que todas menos yo tienen una bolsa grande, miré a su kinoki senpai, senpai, no me digas que planeabas quedarte aquí desde el principio, no lo dije antes, dependiendo de la situación, es posible que tengamos que quedarnos a dormir y todos deben traer ropa de repuesto por si acaso, su kinoki senpai habló con indiferencia, después de un momento de retraso, parpadeó como si recordara algo, Are, no le dije a Nukumisukun, esa es la primera vez que escucho sobre esto, ahora que lo pienso, así es como es esta persona, vine aquí con las manos vacías, no, además, definitivamente les causaremos problemas si de repente decidimos quedarnos aquí, ¿verdad? Sí, hay demasiadas cosas que preparar para una fiesta de pijamas de cuatro personas, la abuela de Yaquicio estará muy molesta, ahora, no es genial, sería feliz si todos se quedaran, la abuela de Yaquicio se rió y aplaudió, ahora que lo pienso, conocemos este lugar por la madre de Yaquicio, es evidente que la abuela supiera que vendríamos, debe haber considerado la posibilidad de que pasemos la noche aquí, tímidamente levanté la mano, lo siento, pero no tengo ropa de repuesto, déjaselo a la abuela de Yaquicio me dio, me levantó el pulgar para aliviar mis preocupaciones, Yaquicio y Yanami imitaron a la abuela, incluso su kinoki senpai también lo hizo, Komari miró a su alrededor ansiosamente, ella también levantó el pulgar tímidamente, incluso Komari está haciendo esto, no se puede evitar, me rendí y levanté mi pulgar también, la abuela de Yaquicio me dio a una habitación en el segundo piso, las estanterías que se extienden hasta el techo están llenas de libros, pero también hay muchos libros de ingeniería en japonés, está un poco desordenado, pero quédate aquí esta noche, mi esposo ha estado en el extranjero durante mucho tiempo, así que no te preocupes, mientras decía eso, me entregó un pijama cuidadosamente doblado y ropa interior nueva, te daré un cepillo de dientes más tarde, hay algo más que necesites, no, estoy bien, muchísimas gracias, ni siquiera puedo hablar correctamente, a pesar de que es la abuela de un conocido, se siente incómodo ser tratado tan amablemente por alguien a quien acaba de conocer por primera vez, no creo que haya notado mis sentimientos, pero la abuela de Yaquicio de repente inclinó la cabeza, perdón por obligarte a quedarte aquí, eh, am, no hay necesidad de disculparse, ustedes vinieron aquí porque todos ustedes estaban preocupados por Raymond, verdad, bueno, así es, aunque no sé qué le pasó a Raymond, ella es mi nieta, después de todo, hay algo que no puedo preguntarle, me alegro de que estén aquí, después de eso, la abuela me mira como si fuera su hijo, eres Nukumizukun, verdad, te ves un poco diferente de lo que he escuchado de Raymond, pero Obachan te apoyará, haz tu mejor esfuerzo, he que apoyarme en qué o para qué, quieres decir que ella habla de mí frente a usted, sí, he oído todo tipo de cosas sobre ti antes, no esperaba que nos encontráramos tan pronto, espera, esto se está volviendo cada vez más ridículo, antes, Yaquicio habló de mí, am, espera, no soy el novio de Raymond San ni nada por el estilo, solo comencé a hablar con ella recientemente, es eso así, asentí, probablemente así sea, Obachan, la persona que has escuchado no soy yo, es porque algo pasó entre él y su nieta, es por eso que de repente vino aquí, el rostro de Ayano vino a mi mente mientras elegía cuidadosamente mis palabras, la abuela de Yaquicio piensa por un momento y luego hace una pregunta seria, la persona que mencionó Nukumizukun no es el novio de Raymond, negué con la cabeza en silencio, la habitación se llena de un silencio incómodo, entiendo, lo siento aún más por ustedes, chicos, Raymond realmente hace que otras personas se preocupen por ella, ah, no es nada, en cierto sentido, también estamos involucrados en este asunto, estamos involucrados, pero no como profundamente involucrados, sin embargo, no puedes decir que también somos irrelevantes, gente como nosotros no puede existir, bueno, no tiene sentido decir eso ahora mismo, de todos modos, entonces, ¿qué hay de ti que quieres decir?, estaba confundido, la abuela de Yaquicio me dirigió una mirada significativa, sabes, aunque sea su abuela quien lo dice, pero creo que Raymond es un chica muy linda, ¿verdad?, sí, tiene razón, parece ser popular en la escuela, mirándome, quien obedientemente siente, la abuela me guiña un ojo con grandes ojos como se lo haría a su nieta, entonces, tú también deberías darte prisa, ¿eh?, ¿qué quieres decir?, la abuela no respondió, se dio la vuelta con una sonrisa y abrió la puerta, de todos modos, Obasan realmente agradece su visita, deberías descansar, la cena terminó con una victoria completa de Yanami, todas debían estar cansadas, tuvimos que limpiar y prepararnos para ir a la cama temprano, finalmente, Yanami, quien había comido demasiado y estaba acostada en el sofá, la llevé a su dormitorio y la animada sala quedó en completo silencio, Yanami también puede llenarse, ¿eh?, en una novela ligera, esto es como un personaje fuerte que a veces muestra su lado suave, eso es lo que llamamos un gap mode, aunque el personaje glotón gine porque está comiendo en exceso, eso cuenta como mu, al menos, no lo creo, me acosté en la cama y miré al techo, no tengo la energía para ordenar mi desordenado cerebro, simplemente me di la vuelta y entré en el país de los sueños, asterisco, no sé cuánto tiempo he dormido, según el reloj, que es apenas visible en la oscuridad, la fecha ha cambiado hace mucho tiempo, sintiéndose, salí de la habitación y me dirigí al primer piso, nos dijeron que podemos beber las bebidas en el refrigerador libremente, bueno, aceptaré la gratitud, cuando conseguí un poco de agua mineral y estaba a punto de regresar, noté que alguien estaba sentado en el sofá en la sala oscura, Yanami-san, Are, Nukumisu-kun, sigues despierto, su alegre voz sigue siendo la misma, parece que el estómago de Yanami ya ha conquistado el sushi, después de un poco de vacilación, me senté al otro lado del sofá, me levanté porque tenía un poco de sed, Yakisio ya está en la cama, verdad, todas las chicas deberían haber dormido en la misma habitación, por alguna razón, se fue diciendo que correría por un tiempo, en este momento, involuntariamente levanté la cabeza, pero inmediatamente cambié de opinión, incluso si quisiera ir a buscarla, no estaba familiarizado con el área y simplemente me perdería, me di por vencido y abrí la tapa de la botella de plástico, no puedo dormirme sabiendo que ella dijo eso y se fue, Yanami levantó sus manos y se estiró, escuché atentamente mi entorno para ver si había alguien allí, Yanami-san, le dijiste a Yakisio lo que pasó antes, sobre ella confesando accidentalmente, cuando asentí, Yanami negó con la cabeza, bueno, ciertamente es algo difícil de mencionar, HMM, eso es parte de la razón, como debo ponerlo, siento que le diré algo malo si se lo digo, algo malo, decidí intervenir porque no quiero que otras personas vean a Raymond-chan como la mala en este asunto, pero, ¿cómo debo decir esto?, lo que quiero decir es que, como si buscara palabras correctas para decir, Yanami miró hacia el techo alto y oscuro, en este caso, no puedo animar a ninguno de los lados, ¿no puedes apoyarlos?, Yanami comenzó a hablar en un tono serio, entiendo que Asagumo-san ha estado muy preocupada por esto desde el comienzo de su relación, su propio novio siempre está más cerca de Raymond-chan que de ella, también se ve completamente diferente cuando está con ella, Yanami continuó hablando mientras jugaba nerviosamente sus dedos varias veces, pero eso no se puede evitar, ¿verdad?, el novio ha pasado mucho tiempo con Raymond-chan y ha acumulado muchos recuerdos, pero aún ama a Asagumo-san, entonces, debería decirle a su novio si le preocupa, usar pruebas vagas para verificar sus sentimientos definitivamente está mal, Yanami respiró hondo y cerró los ojos, aquí hay un ejemplo, creo que Karen-chan debe sentirse insegura a veces después de salir, ¿verdad?, ella debe poder ver parte de mi sombra cuando está con Souzuke, ¿verdad?, su sombra, pensé en lo que dijo, eh, no me digas que Yanami-san también acecha porque habría de hacer eso, Yanami suspiró estupefacta, este es uno de tus puntos malos, Nukumizu-kun, estoy diciendo ejemplos como cómo reacciona Oba-san cuando voy a la casa de Souzuke y cómo Souzuke va con frecuencia a una pequeña tienda a la que los chicos en realidad no van, Karen-chan debe saber que soy esa persona, ¿verdad?, además, debe estar preocupada cuando ve algo que se destaca en la habitación de Souzuke, Karen-chan definitivamente puede adivinar que le di eso a Souzuke o salimos a comprarlo, bueno, no es que no puedan tirar todo eso por la borda, Yanami frunció el ceño como si se diera cuenta de algo, eh, me pregunto si esos ya llegaron a esa etapa, es más como si hubieran superado esa etapa, ¿verdad?, Uwa, ¿qué estoy pensando en medio de la noche?, esto es malo, Yanami cayó en la espiral de la heroína perdedora, ¿estás bien?, ¿traigo algunos terrones de azúcar?, ella no respondió, en cambio, comenzó a contar los números primos en silencio, am, Yanami-san, Yanami de repente palmeó sus rodillas, está bien, se acabó, ya estoy bien, me alegra escuchar eso, parece que lo superó, ¿dónde estábamos?, así, Karen-chan no pondrá a prueba a Souzuke, la posibilidad de que ella me arrastre a eso, es probablemente minúscula, pero todavía tiene su propia consideración, definitivamente no se comportará como a Sagumo-san, el novio también tiene sus propios problemas, ¿verdad?, la interrumpí con fuerza, por supuesto, eso no fue lo que honestamente pensé cuando la interrumpí, es solo que no quiero que Yanami continúe más, ese impulso irrazonable me hizo actuar, Yanami quien se resistía a hablar, hizo un puchero de incredulidad, tienes razón, pero, sé que Ayano no es una mala persona, pero no estoy de acuerdo con que se salga con la suya haciendo que otras personas se preocupen solo porque es denso, claramente está poniendo ansioso a Sagumo-san, ¿verdad?, pero Sagumo-san, ella, no lo digas más, levanté la mano sin dudarlo, Yanami frunció el ceño con sorpresa, ¿qué sucede contigo?, Nukumizu-kun, no, como debería decirlo, no quiero que Yanami-san hable mal de otras personas, ¿qué estoy diciendo?, incluso yo estoy disgustado conmigo mismo, lo siento, acabo de decir algo raro, de todos modos, debería ser yo quien diga cosas malas, Yanami-san, deberías, está bien, entiendo, Yanami se levantó de repente, bueno, esto es lo que tengo que decir, por fin, Premon-chan no ocultó sus sentimientos correctamente en absoluto, si puede tratar esto como un accidente, entonces, ¿por qué no confesó un año antes?, como si fueras tú quien habla, Yanami continuó presentando su argumento final con entusiasmo, ya sea Sagumo-san o Ayano-kun, ambos necesitan comunicarse adecuadamente para aliviar sus preocupaciones y se aman, de verdad, los tres son inútiles, deben reflexionar sobre sí mismos, Yanami respiró hondo después de decir eso en voz alta, si, esto es todo lo que tenía decir, de ahora en adelante, seré la chica buena, Yanami-chan, oh, bienvenida de nuevo, la buena chica Yanami-san, sin embargo, es como dice Yanami, aunque es una forma diferente de decirlo, al final, esto requiere una comunicación adecuada entre Ayano y Asagumo-san, además, Yaquicio está siendo demasiada descuidada al dejarse involucrar voluntariamente en este incidente, Ayano y Asagumo-san ignoraron a los demás cuando arrastraron a Yaquicio a esto, pero soy amiga de Remon-chan, definitivamente le diré esto si puedo, la buena chica Yanami se detuvo por un momento, ¿qué le dirás?, la insté a continuar, Yanami mostró una expresión que nunca antes había visto, le diré, ¿por qué no sales con él?, estoy mirando la expresión sin precedentes de Yanami en la habitación oscura, no puedo apartar la mirada de ella, ¿por qué no puede simplemente llevárselo?, a Asagumo-san ha mencionado que no le importa rendirse, pero este tipo de cosas, no es lo que Remon-chan desea, ¿verdad?, aunque no puedo aceptar esto, aún sé que ella tiene razón, Yanami volvió a su habitual sonrisa relajada y se sentó en el sofá, tomé la botella de agua mineral a la vez para disimular la incomodidad, en momentos como este, puedo sentir la diferencia entre Yanami y yo, Yanami ha perdido, pero se enamoró, ella puede decirles a todos su opinión sin miedo, a veces soy como un niño delante de ella, me pone ansioso, iré a dar un paseo, en este momento, la luna está bastante hermosa afuera, así que solo iré a caminar un rato, después de eso, mi corazón se calma gradualmente, no pude hacer nada cuando perseguí a Yaquicio, sus hombros solitarios en el autobús siguen siendo un recuerdo fresco en mi mente, Yanami, quien me había estado mirando sin decir nada, comenzó a hablar en voz baja, en el camino que vinimos aquí, hay un santuario en el camino, ¿por qué mencionaste eso?, Remon-chan dice que siempre va allí cuando tiene algo en mente, Yanami se frotó los ojos soñolientos, aparté la mirada para ocultar mi vergüenza, no es que va a buscar a Yaquicio, Fufu, entonces me iré, Yanami me dio una sonrisa divertida y provocadora, así que, vamos a hacer que Remon-chan sean mala como yo, dame un respiro con eso, ya es suficiente con una chica mala como tú, esto no se puede evitar, decidí ponerme de pie, por un camino de grava a la luz de la luna, me rasqué las mangas de mi camisa, regresé a mi habitación y me puse la ropa que usaba durante el día, aunque no diría que me gusta usar la misma ropa dos veces al día, no quiero tener una conversación seria en pijama, me pregunto si Yaquicio está realmente allí, en un camino de montaña sin luces exteriores, incluso mis propios zapatos no se pueden ver con claridad cuando está a la sombra de los árboles donde no llega la luz de la luna, después de un rato, llegué a un camino pavimentado, inicie la aplicación del mapa en mi teléfono inteligente mientras prestaba mucha atención a la energía restante de la batería, el santuario parece estar por aquí, dejé el camino y me dirigí al santuario, el paisaje parece mucho más amplio, hay algunos cipreses enormes aquí, una profunda oscuridad envolvía la zona, como si las nubes hubieran ocultado la luna, cuando estaba parado en el lugar, incapaz de moverme, asterisco zap asterisco, puedo escuchar a alguien pateando el suelo suavemente, después de mirar en la dirección del sonido y esperar un rato, las nubes se abrieron y la luz de la luna se acercó al bosque de cipreses, solo había una figura allí, asterisco zap asterisco, la persona que pateó el suelo y salió corriendo era Yaquicio, inmediatamente se detuvo y se cepilló el cabello con ambas manos, su sudor esparcido bailaba a la luz de la luna, es hermoso, no podía pensar en nada más, solo miraba la escena frente a mí, Yaquicio volvió a su posición inicial, rápidamente hizo una pose y corrió antes de detenerse de nuevo, ella sigue haciendo eso repetidamente, no sé cuántas veces la he visto, Yaquicio ya me estaba mirando cuando me di cuenta, se siente extraño, como si alguien en una pintura de paisaje te estuviera mirando, Are, Nukun que te pasa tan tarde, su tono se mantuvo casual, ella siempre ha sido así, luego, se cepilló el cabello, escuché que Yaquicio estaba corriendo, así que estaba un poco preocupado, me alegro de que estés aquí, estoy practicando mis salidas, ayúdame a contar mi tiempo, Yaquicio me tiró un cronómetro, finalmente logré agarrarlo después de que rebotó varias veces en mi mano, lo dejo en tus manos, presiónalo cuando pase ese árbol, ah, claro, la distancia es de solo unos 5 metros, empezar y luego parar y así sucesivamente, cuánto tiempo me tomó, ah, solo 1 segundo, es completamente diferente de antes te estás tomando tu trabajo en serio, por supuesto, simplemente no está dentro del rango que los humanos pueden medir con precisión, como 0 segundos, no, no, al menos haz tu mejor esfuerzo en un dígito más, Yaquicio se rió mientras se limpiaba el sudor de la cara con la parte inferior de la camisa, aunque puedo ver su vientre bronceado, no parece importarle en absoluto, estoy un poco cansada después de tanto correr, Nookun, ¿quieres tomar un descanso?, ¿con qué Yaquicio también puede sentirse cansada?, ¿eh?, ¿qué piensas de la gente?, incluso yo me canso, una Yaquicio cansada, esta es otra vista rara después de Yanami con el estómago lleno, Yaquicio caminó hacia el edificio principal del santuario, asomándose entre los árboles, realmente no hay nadie aquí, esta es la primera vez que visito este santuario también, Yaquicio pasó por los dos toure del patio, se dio la vuelta y me hizo señas, también pasé por el toure, recordando la sensación de ser transportado a otro mundo, Yaquicio se sentó en un banco y palmeó a un lugar vacío a su lado, dudé por un momento y me senté en el otro extremo, yendo a visitarme tan tarde, ¿eh?, ¿no está?, ¿un poco lejos?, ¿eh?, pero, Yaquicio se acercó a mí, no podíamos hablar así, además, me duele cuando te distancias de mí a propósito, Yaquicio protestó con calma, le di una disculpa genuina, como sea, te perdono, bueno, estás aquí por lo del otro día, ¿verdad?, supongo, sé cómo te sientes, pero todas están preocupadas cuando simplemente desapareces sin dejar rastro, lo siento, este es uno de mis malos hábitos, siempre trato de huir cuando tengo miedo, Yaquicio miró al cielo con sentimientos encontrados, nunca pensé en confesarme, pero después de que las cosas resultaron así, no sabía qué hacer, entiendo que quieras huir, después de todo, esa es una forma terrible de representar algo que has decidido mantener en lo más profundo de tu corazón para siempre, estoy pensando si el tiempo puede eliminar esto gradualmente y las cosas pueden volver a la normalidad después de, eso es imposible, habiendo conocido sus verdaderos sentimientos por un amigo que tiene pareja, la relación de esos dos nunca puede volver a ser lo que era antes, obviamente, los dos ya no pueden salir solos como solían hacerlo, ya no puedo quedarme al lado de Mitsuki como amiga, aunque no quiero interrumpirlos a los dos, Yaquicio me miró con sus ojos cristalinos, reprimí mi deseo de consolarla y negué con la cabeza suavemente, Yaquicio visto a Ayano en privado, ¿verdad?, los vi a los dos por casualidad antes, él nos viste, ah, ah, y ya veo, Yaquicio inmediatamente se puso de pie y se asustó, levanté las manos para indicarle que se calmara, este es mi gesto habitual hacia Caju cuando está demasiado emocionada, está bien, lo sé, solo quería discutir cosas contigo, eso está bien, incluso sabes eso también, Yaquicio se derrumbó en el banco, ajaja, lo sabes todo, eso es un poco vergonzoso, Yaquicio se rascó las mejillas para ocultar su vergüenza, ah, no me digas que Yana Chan también lo sabe, MMM, supongo, además, Komari probablemente lo sabía desde antes, Tsukinoki Senpai también sabe sobre esto, Uwa, incluso Komari Chan también lo sabe, además, no hay forma de que las cosas sigan igual cuando Ayano ya conoce tus sentimientos, tienes razón, y yo también lo entiendo, después de mirar hacia abajo por un momento, Yaquicio comenzó a hablar lentamente, eligiendo sus palabras, Mitsuki, él no sabe cuánta distancia debe mantener de Asagumo-san, Yaquicio recogió un guijarro que tenía al lado de sus pies y lo tiró, el guijarro pareció ser absorbido por la oscuridad, ni siquiera pude escuchar el sonido de la caída al suelo, mira, esta es la primera vez que tiene novia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto debería responder a la solicitud de Asagumo-san? ¿Cómo deberían profundizar su relación? Está teniendo problemas con estas cosas, no, escúchame, olvídate de él discutiendo relaciones contigo, preguntarle a una chica cómo acercar a una pareja es un gran no-no, además, en realidad no quieres que te pregunte sobre eso, ¿verdad? Yaquicio agitó sus manos estupefacta, escucha, ya no soy una niña, sé que están saliendo, soy un estudiante de secundaria, sabes, Yaquicio parece haber aceptado eso desde el principio, aunque el progreso de Ayano y Asagumo-san es minúsculo en comparación con Akamada y su amada Ymen y Ya, provisional, son una pareja de secundaria, apuesto a que su relación se profundizará a su propio ritmo, es probable que sucedan cosas triviales como tomarse de la mano, sin mencionar que ellos, eh, ya se han besado, ¿verdad? Beso, Yaquicio reaccionó rápidamente, no sé cómo debería decir esto, de todos modos, Yaquicio está temblando, esos dos, ya se están besando, UPS, ella no sabía eso, Ayano realmente se preocupa por los sentimientos de Yaquicio, pero en lugares extraños, ah, eso no se puede evitar, ¿verdad? Están saliendo, después de todo, pero esto es demasiado rápido, ¿verdad? ¿Crees que puedo juzgar si eso es rápido o lento? No, me alegro de que pueda entender, la gente tiende a olvidar quién soy yo, supongo, ellos van a salir, después de todo, Yaquicio abrazó sus piernas y enterró su rostro en ellas, lo sé, pero, pero, Yaquicio, siento que volverá a pasar lo mismo si ustedes dos siguen tratando de ser amigos como antes, sí, no quiero decir que ustedes dos ya no puedan ser amigos, sin embargo, incluso si tu relación con Ayano permanece sin cambios, la situación entre Ayano y Asagumo-san sí lo hará, am, am, es por eso que quiero escuchar los problemas de Ayano como una amiga, no estaba pensando en nada más, solo traté de transmitirle mi amabilidad como sugerencias, pensé que también había aceptado la realidad, ¿de acuerdo? Pensé que podría hacerlo, pero, el cuerpo de Yaquicio se enderezó y murmuró, quiero que piense que soy linda, linda, bueno, estamos hablando de una chica que vea a su amado chico, después de todo, ¿qué tiene de malo una cosa tan trivial como esa? Ella negó con la cabeza después de escucharme, no están mi cabello y mi ropa siempre empapadas de sudor después de las actividades en mi club, aunque solía irme a casa sin preocupaciones, comencé a preocuparme por si olía mal cuando tenía que reunirme con Mitsuki, sin embargo, no quería que pensara que pasé más tiempo preparándome, entonces, volví a casa, me cambiaba de ropa y volvía a la escuela para fingir que acababa de terminar mi club, incluso preparé otro juego de uniformes en el salón del club para evitar llegar tarde a casa, Yaquicio cerró los ojos y sonrió alegremente, debió recordar lo bendecida que era cuando estaban solos, al principio, realmente solo quería escuchar sus problemas, sin embargo, me sentí muy emocionada después de vernos, pensé en lo bueno que sería si esto pudiera continuar para siempre, después, los labios de Yaquicio temblaron ligeramente, luego apretó los puños, entonces, una vez, y en realidad solo sucedió una vez, una mala idea apareció en mi mente, una mala idea, si tan solo pudieran separarse, un pensamiento tan terrible, vino a mi mente, Yaquicio comenzó a ahogarse antes de que pudiera terminar la oración, cuando estaba a punto de abrir la boca, las palabras de Yanami destellaron en mi cabeza, ¿por qué no puedes simplemente llevárselo?, Yanami parecía que era una persona completamente diferente cuando dijo eso, frente a mí, que estaba conteniendo la respiración y observé a Yaquicio, se mordió los labios e hizo todo lo posible por contener las lágrimas, Nitsuki se creyó, en mí, pero yo, Yaquicio envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo tembloroso, yo, yo soy un chica mala, una gran lágrima fluyó de los ojos de Yaquicio, a partir de eso, las lágrimas comienzan a derramarse, tal vez finalmente incapaz de soportarlo más, se echó a llorar, yo, yo, lo siento, de verdad, lo siento, me senté en silencio junto a Yaquicio, quien lloraba como un niño, todo lo que puedo hacer es quedarme a su lado, quizás Yaquicio se olvide de lo que pasó esta noche, sin embargo, me decidí, decidí que nunca olvidaría sus lágrimas, ha pasado una cantidad de tiempo desconocida, Yaquicio se ha calmado un poco, ella lloró mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano, lo siento, solo estaba hablando de mí de manera unilateral, no te preocupes por eso, en todo caso, debería disculparme por obligarte a decir algo así, Yaquicio negó con la cabeza, aparentemente dijo que no era nada, jeje, has visto mi lado vergonzoso una vez más, no le digas a otras personas que he llorado, de acuerdo, ella se rió con lágrimas en los ojos, la seguí y me reí entre dientes también, no me importa mantenerlo en secreto, pero puedes escuchar una de mis historias, así que es como el dinero del silencio, claro que es, me aclaré la garganta con una tos, esto le pasó a una de mis amigas, no Kun, tienes un amigo, por favor, no te preocupes por eso, sí, de verdad, esa amiga es como Yaquicio, su chico más cercano tiene novia, sí, ella les dio sus bendiciones y no trató de intervenir, sin embargo, desde mi perspectiva, ella parece, ¿qué le pasa a ella? Si hay una oportunidad, una mínima oportunidad, ella se aprovechará si tiene la más mínima posibilidad, aprovecharse, es una chica mala, no Kun te hiciste amiga de una chica mala, lamentablemente, sí, sin embargo, ella no quiere arruinar su relación, por lo que decidió construir una nueva, para permitirse apoyar sinceramente a esos dos, todavía está buscando una nueva distancia entre la pareja, es porque no quiere negar sus sentimientos, pero tampoco quiere negar lo mucho que quiere estar a su lado, tratas de endulzarlo, pero ella solo está buscando una oportunidad, ¿verdad? Bueno, supongo, ¿cuál es la conclusión de esto? De hecho, miré al cielo nocturno y comencé a reflexionar sobre ello, da jamás pensar, comparado con ella, Yaquicio es definitivamente una buena chica, ¿de acuerdo? ¿Qué opinas? Yaquicio también miró al cielo, quizás, creo que ahora me siento mejor, me alegro de que te sientas mejor ahora, gracias, chica mala, Yaquicio puso sus manos detrás de ella, miramos juntos hacia arriba, ahora, soy una persona afortunada, a pesar de que hice algo así, todos vinieron hasta aquí para consolarme, bueno, eres Yaquicio, después de todo, todos se preocupan por ti porque creen en ti, Are, no, parece muy gentil y amable hoy, ¿qué ocurre? ¿Conseguiste un gato? No, estos son solo sentimientos de medianoche, olvídalo, la medianoche es mala, Yanami se burlará absolutamente de mí si ve esto, miré a mi alrededor inconscientemente, ¿qué ocurre? Parece sobresaltado, creo que es casi la hora de volver, Yanami-san también está preocupada por ti, oh desperté a la naran, hice algo malo, me puse de pie y palmeé mis pantalones, Yaquicio pensó en algo cuando planeó ponerse de pie, ella se sentó de nuevo, mano, Yaquicio extendió sus manos hacia mí, ¿qué ocurre? Hice algo mal, sonreí amargamente en el medio y extendí mis manos hacia ella, entonces, Yaquicio tomó mi mano y se puso de pie, Nook-kun, has empezado a ser más confiable, después de todo, es medianoche, sí, es porque es medianoche, rápidamente di un paso adelante para cubrir mi vergüenza, Yaquicio caminó a mi lado, na, Nook-kun, ¿qué? Prometo que les explicaré esto a Mitsuki y a Sagumo-san apropiadamente, incluso a Sagumo-san también, sí, me reuní con su novio en secreto, después de todo, quiero disculparme con ella en persona, Yaquicio no parece saber que a Sagumo-san ya lo sabe, a pesar de que lucho por saber si debo decírselo, creo que se supone que no debo ser yo quien lo diga, tanto Yaquicio como a Sagumo-san deberían ser capaces de transmitir esto de sus propios labios, claro, te ayudaré a decírselo a Sagumo-san, ella también está muy preocupada por ti, incluso vino a mí un par de veces, gracias, te lo dejo a ti, cooperaré con el horario de Sagumo-san, con el aspecto de Sagumo-san ayer, supongo que su reunión no saldrá mal, hay una cosa más, Nook-kun, quiero que me ayudes, Yaquicio bajó la cabeza, su cara parece ansiosa, claro, ¿qué quieres que haga? Todavía estoy aterrorizada si tengo que hablar con Mitsuki, probablemente huiré si nadie me está mirando, Eto, entonces, Yaquicio agarró la parte inferior de mi camisa con fuerza con ambas manos, entonces, puedes ir conmigo, no digo que tengas que vigilarme, solo creo que puedo armarme de valor si hay alguien ahí, bueno, lamento mucho haberte causado problemas constantemente, pero yo, sí, no me importa, Yaquicio se congeló por un momento al escuchar mi respuesta, ¿él está seguro? Esa es una respuesta poco entusiasta, di una respuesta simple, pero no es como si estuviera pensando en eso fácilmente, ¿qué quieres decir? No es la gran cosa, simplemente así lo pensé, eh, pensé que dirías algo genial, solo digo líneas geniales en momentos clave, Yaquicio puso sus manos en sus quederes con una cara estupefacta y dejó escapar un suspiro deliberado, Nook-kun, es esa parte que no me gusta de ti, Yaquicio se dio la vuelta y caminó hacia adelante con pasos ligeros, ¿de qué estás hablando? Parece haber escuchado mis murmullos, Yaquicio se dio la vuelta y me mostró sus dientes brillantes, no te lo diré, diciendo eso, Yaquicio aceleró el paso, a la mañana siguiente, Yanami juntó las manos para dar las gracias por la comida y apiló los platos con los ojos adormecidos, estoy cansada, Nookumisukun te está bien, estoy bien, inmediatamente me fui a la cama después de regresar, Yanami-san, ¿no dormiste? Puse el último trozo de mermelada de naranja en mi último becado u de tostada, la dulzura de la mermelada de naranja especial de la abuela de Yaquicio es perfecta, es delicioso, no recuerdo cuando me acosté, estoy tan cansada que ni siquiera comí mucho en el desayuno, después de eso, bostezó sin taparse la boca, nota al margen, esta chica comió tres tostadas para el desayuno, Yanami esperó afuera de la entrada cuando Yaquicio y yo regresamos ayer, las dos chicas tuvieron una pequeña charla, se dieron codazos mientras se reían y regresaron a su habitación, después de verlos, simplemente me derrumbé en la cama y dormí sin siquiera cambiarme de ropa, luego, Yaquicio abrió la puerta y me despertó esta mañana, Komarichan, ¿quieres otro plato de ensalada? Solo terminaste la mitad de tu tostada, N me desperté demasiado temprano, N no puedo terminarlo, Yaquicio habló con Komarichan cuando estaba teniendo una batalla cuesta arriba con la mitad restante de la tostada, Yaquicio parece igual de alegre y enérgica esta mañana, su sensación de inestabilidad de antes ya ha desaparecido, por supuesto, podría ser solo mi suposición egoísta, pero solo pensar en eso no significa que se haya perdido el tiempo, bebí un poco de té negro mientras veía a Yaquicio y las chicas divertirse, entonces, vi los ojos de Yanami, na, Nukumizukun, esa camiseta, et esta, Yaquicio me lo dio, tengo que lavarlo y devolvérselo, recuerdas que dije que no tenía ropa de repuesto, me alegro de que ella pueda prestarme eso, luego, Yaquicio nos interrumpió cuando todavía estaba bromeando con Komarichan, eso es mío, me alegro de que el tamaño sea el correcto, esta es la camisa de Yaquicio, en serio, debería quitármelo, pensé que esto era del abuelo de Yaquicio, aunque esté lavado, realmente seré perdonado por usar ropa de chica, es solo ropa de repuesto, iba a darle esto a Yanachan ayer, pero el tamaño, remonchan, Yanami gritó, oh, este es el que Yanami trató de usar, pero no le quedaba bien, no te dije que mantuvieras esto en secreto, es Nukkun, no importa, verdad, importa mucho, bueno, esas dos ya son tan ruidosas por la mañana, apilé los platos después de beber el último sorbo de té rojo, justo cuando planeo ponerme de pie para ordenar los utensilios, miro esta camisa que le he pedido prestada a Yaquicio una vez más, esta camiseta parece demasiado ajustada para que Yanami la use, no hay manera de que ella tenga un hombro más ancho que yo, en otras palabras, es el busto el que no encaja, oh, no, un montón de imaginación apareció en mi cerebro, traté de calmarme recordando la cara de Kaju, en ese momento, un brazo delgado abrazó mis hombros, yo, Playboy, te divertiste ayer, verdad, sukinoki senpai abrazó mis hombros íntimamente, por favor, no me susurres de repente, por cierto, puedes dejarme ir, por favor, perdóname, apenas me calmé, qué desperdicio, creo que te va bien, Nukumizukune es inesperadamente capaz, realmente no hice nada, cambié de opinión en el medio, al final, solo podemos mirar, además, puedes dejarme ir, haráte avergüenzas incluso cuando soy yo, Onee-san es muy feliz aquí, sukinoki senpai frotó mi cabeza con elegancia, Nenukumisu, incluso acosa sexualmente a senpai también, Komari levantó la cabeza, me mira como si fuera un pedazo de basura, estoy acostumbrado en este punto, espera, yo soy el que está siendo acosado sexualmente, verdad, sí, este es precisamente el tipo de sesgo que hace que mi reputación se desplome, me escapé y observé a las animadas chicas desde la distancia, en ese momento, la abuela de Yakisio se me acercó con una tetera, Nukumisukune, ¿quieres otra taza de té negro? No es necesario, gracias por su hospitalidad, la abuela sintió, sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Yakisio y las chicas riendo como si fueran demasiado brillantes, Raymond tiene excelentes amigos, no realmente, verdad, las chicas del club de literatura tienen un tipo especial de coraje, o puedes decir del tipo que causa dolores de cabeza, oie, en realidad estoy hablando de ti, Nukumisukune, la abuela me dio un golpecito en la espalda mientras se unía al grupo de Yakisio con una sonrisa, finalmente sé por qué a Yakisio le encanta golpearme la espalda, con una voz animada detrás de mí, tomé los platos que había terminado de comer y me dirigí a la cocina.